Contame la jugada de los goles. No, una creo fue un pase de Caldera, que como no me queda nada ahí, bueno, lo voy a meter a Valkyrie y lo pego a Zurda, y la otra es una jugada bien armada que, bueno, lo tocamos casi todo y después de finiría la verdad. Estás armando una buena dupla con Caldera, ¿no? Sí, es fácil, es fácil jugar con un jugador que no tiene mucha experiencia y hace todo el más fácil, acostumbrarnos al movimiento de cada uno y, bueno, va a ser todo más fácil. Y tenerlo a Verón al lado también es importante, ¿no? Y sí, es un jugador que maneja todo el equipo y para nosotros es importante. Pablo, la gente se vuelve loca, cada gol que marcaste era como si estuviesen en un partido oficial, tan desesperados por tus goles. Nada, vamos, pero con tranquilidad, yo sé que tengo que, bueno, trabajar duro y después tratar de demostrar a la hora del campeonato que ahí va a estar, la verdad. Este estudiante es, para los muchos medios de capital y también para muchos medios de La Plata, va a ser un protagonista o al menos en base a los refuerzos va a ser un protagonista. No, nosotros sabemos que, bueno, que vamos a tratar de pelear las dos cosas, pero con mucha tranquilidad porque, bueno, recién están empezando los partidos amistosos y hay que tratar de agarrar el funcionamiento del equipo primero antes de hablar de eso. Mauro, que ya se hable de un Dream Team, ¿cómo lo toman ustedes? No, no, nada de Dream Team. Somos un grupo que, bueno, nosotros los que llegamos tenemos que tratar de acoplarnos a la base que está armada, que eso me parece que es importante porque del medio para atrás está el equipo, bueno, ya viene jugando junto y eso va a ser un poquito más fácil. Somos nosotros los que llegamos nuevos los que nos tenemos que adaptar. En tu presentación decías, bueno, espero dar goles a este equipo. Ya empezaste a cumplir, entonces. Sí, bueno, pero estos son amistosos. La cosa es hacerlo cuando empiece la copa y, bueno, el campeonato.